¿Qué es lo que se llama Ángel Aguirre Rivero? En esta playa que es Ojo de Agua, se establecerá un globo aerostático de la compañía de globos aerostáticos de México. Desafortunadamente por cuestiones técnicas o mecánicas, la persona que venía por parte de la compañía no pudo llegar a esta conferencia. Sin embargo, les decimos que estamos muy gustosos de compartir que con la Asociación de Bahías de Papanoa se desarrollará este evento el próximo viernes. Y sábado a partir de las 9 de la mañana estará el globo que permitirá elevaciones de manera gratuita. Obviamente si el clima lo permite, en esta playa Ojo de Agua que pertenece a las bahías de Papanoa. Muchas gracias y quisiera los comentarios de la Asociación de Bahías de Papanoa. ¿Solamente será un globo o serán varios? No, solamente será uno para esta playa. ¿Esto forma parte de alguna campaña que incluye ya? Claro que sí, el objetivo obviamente es que participen en todos los eventos que está desarrollando la Secretaría de Fomento Turístico del Gobierno del Estado. Como sucedió ya en Acapulco, que se desarrolló este evento del Festival de los Globos Aerostáticos. Este fin de semana será en Ixtapas y Guatanejo. Y bueno, como parte fundamental de toda esta gama de acciones que se están realizando para dar a conocer los atractivos que cuenta Guerrero. Y bueno, en especial la Costa Grande, y estamos hablando de Bahías de Papanoa. Pues se va a traer este globo, ¿verdad? Como un espectáculo que se agregará a toda la gama de acciones que se están realizando en esta materia. Hace buenos días los socios de la Asociación de Bahías de Papanoa exigieron a los diputados de la Comisión de Turismo que se aplicara un fondo para las actividades que ellos quieren realizar. ¿Se está analizando por parte de las... Sí, por supuesto. Tanto se está dando el seguimiento que el próximo viernes ya se tendrá una reunión. Viene el presidente de la Comisión de Diputados, el licenciado Oliver. Se me fue. Y el Quiroz. Y van a estar los tres subsecretarios de la Secretaría de Fomento Turístico con el presidente municipal en Tecpan este viernes. Para ya analizar precisamente todo, todas las acciones que están... para dar seguimiento a todas las acciones que se realizarán para el beneficio de Bahías de Papanoa. ¿A qué hora sería la de los globos? A las nueve de la mañana, este... iniciaríamos aquí el viernes y sábado. ¿A la misma hora? A la misma hora, nueve de la mañana. Primeramente, agradecer a nombre del presidente de la asociación, del licenciado José Silva Camón, al licenciado Ángel Aguirre Riviero, gobernador constitucional del Estado de Guerrero, por este apoyo. Sabemos que está muy enterado de lo que estamos haciendo. También, en especial, agradecer al secretario de Fomento Turístico, al licenciado Javier Aluni, porque desde un principio hemos visto, lo hemos dicho, toda la disposición de incluir nuevos polos de desarrollo en lo que es la promoción del Triángulo del Sol. De antemano, le queremos agradecer que haya tenido el detalle de colocar este globo de Bahías de Papanoa en Acapulco. Muchos paisanos lo vieron, se congratularon. Ustedes saben que nos está siguiendo mucha gente en Estados Unidos, en todo el país, paisanos que están apoyando el proyecto. Y realmente, primero nos llegó la información de los paisanos que lo vieron, en algunos casos de Acapulco, a través de las cámaras. Y posteriormente, también, de un tuit del secretario, del licenciado Luni. La verdad, nos pone muy contentos de pensar que seguimos en la mente de él, de todas sus acciones, que se comprometió a hacer desde un principio. Nunca hemos dudado de que realmente es sincero todo esto que él ha venido desarrollando en favor de Bahías. Y también estamos muy confiados de que próximamente estará el gobernador en estas tierras, como lo dijo el presidente de la Comisión de Turismo, el diputado Oler Quirós, porque hemos visto también en el gobernador declaraciones a favor de Bahías de Papanoa. Y nos da mucho gusto porque esto no beneficia a la asociación de hoteles y restaurantes. Es un beneficio, como lo decía Silverio en la reunión pasada, que llega directamente y que va a mejorar la economía de 15 mil familias que integran estos pueblos, donde comprende las playas de Bahías de Papanoa. Es un objetivo que nosotros nos hemos trazado desde un principio de impulsar la economía de los pueblos. No estamos buscando realmente que los negocios, valga la redundancia, hagan negocio. Lo que queremos es ver familias felices en esta zona a través de una mejoría, que por lo menos tengan lo indispensable para darle a sus hijos lo que requieren. Y aquí es donde agradecemos toda esta atención que hemos tenido de las autoridades del gobierno del estado, en especial del gobernador a través del secretario de Fomento Turístico. Y esta es una muestra muy palpable. A lo mejor va a sonar muy brillado el hecho que digamos que es histórico, que venga un globo aerostático a esta zona. Pero la verdad pues sí marca parte de la historia, porque son acciones que nunca se habían visto en estos lugares. Pero también a la vez esto compromete más al gobierno a dar un trabajo, a una planeación más a futuro, a corto, a mediano y a largo plazo. Que no sean acciones aisladas, ¿no? Y estamos conscientes y confiados porque lo vemos en el secretario, que está mencionando constantemente a Bahías de Papanoa. Y para nosotros esa es una promoción, porque él es un personaje que está a la vista de todo mundo, tanto de México como internacional. Es la persona que tiene la responsabilidad de difundir a Guerrero. Yo siempre he pensado que si le das la oportunidad al turismo nacional e internacional de tener nuevas opciones en su mente, y si nosotros estamos ahí presentes como Bahías de Papanoa, por supuesto que la gente va a venir. Esto es cuestión de tiempo, va a empezar a llegar la gente, porque ya estamos en el mapa turístico de la gente, estamos en su mente. Bahías de Papanoa está sonando muy fuerte por todos lados, gracias al apoyo de todo mundo, en especial de ustedes, de los medios de comunicación. Y esto, desde luego que a corto y mediano plazo, pues va a ir cambiando la historia de la afluencia de visitantes. Sabemos y somos muy conscientes desde que lanzamos este proyecto, desde hace más de un año, que es un turismo más enfocado a la tranquilidad, a la aversión. Aquí la gente no va a venir a encontrar todo ese bullicio que tiene la ciudad. Aquí viene a escapar de otro tipo de turismo. Es un turismo más rural, más ecológico, más el contacto con la naturaleza. Y sobre todo, 100% fresco todo, la limpieza de las playas, el marisco que consume, pues está sacado directamente de, como lo dice el dicho, del mar a su paladar. Aquí no hay enfriamiento, aquí no hay congelamiento de todo el marisco. Entonces, son ventajas comparativas que tenemos. Yo lo decía al otro día, si la Semarnap, en vez de estar anunciando cada temporada vacacional cuáles son las playas más sucias de México, y dijera cuáles son las playas más limpias de México, pues Bahías de Papá Nueva tendría el primer lugar y estaríamos en la mente del viajero. Porque sabe que viene a lugares confiablemente sanos, limpios, vírgenes, el contacto con la naturaleza. Aquí los pájaros todavía se despiertan en las habitaciones al amanecer, cosa que ya no se ve en otros destinos. Gracias. 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 Gracias.